Muy buenas a todos, hoy vamos a parar un nuevo juego de androa llamado Zomico Boys En principio es un juego de estrategia, iremos viendo a ver que tenemos por acá A ver, vemos aquí el terreno este para remover, vale, pues vamos removiendo ¿Qué más? Construir una granja Nos obligan a ponerla ahí de momento Luego imagino que podemos cambiarla de posición si queremos, ahí reclamamos recompensillas Siguiente misión, desbloquear área 1 A ver, vemos esto, el ranchito Seguimos desbloqueando terrenos por acá Mejoramos, por aquí deberíamos de poder recolectar, de momento el tutorial no me deja No me deja reclamar todo el tirón, ahí quiero de uno en uno Pues nada Primer capítulo completado, pasamos al capítulo 2 Aquí vamos a disparar, a ver No sé si movemos nosotros, no, nosotros simplemente Parece que disparamos Pues nada Duelo En marcha, victoria No se ha visto absolutamente nada, directamente nos puso victoria Vamos aquí para completarlo gratis, de momento no nos dejan darle ahí Dice que demos aquí unas vueltedillas Vale, removemos esto Por aquí removemos esto también, yo pensaba que se podría reparar, se ve que no Tenemos cositas pendientes por ahí de reclamar, de momento no nos dejan Vamos aquí, reclamamos, reclamamos y reclamamos y casi seguro Ya completamos aquí este capítulo Ya pasamos al siguiente Capítulo completado, pasamos al capítulo 3 De momento los capítulos van rápido, son 3 o 4 misioncillas Reparamos Entrenar personajetes Entramos a los zombies estos Me deja reclamar, todavía no Removemos, removemos Misioncilla completada Vale, otra más, mira Ya hemos completado 2 capítulos más en 0, Capítulos 4 Vemos ahí el sheriff Por aquí a reparar esto El pub, aquí podremos reclutar héroes A ver, dice que reclutemos este de aquí Por aquí para darle experiencia Tenemos de estos Maxi, bueno, usamos Vale, ahí estás Para atrás, cerramos Siguiente Desbloqueamos por aquí, si me dejan Reclamamos, reclamamos, reclamamos Y nos falta aquí todavía alguna más Vemos que aquí ya nos piden Alguna misióncilla más En marcha, victoria Venga, y ya está Tenemos ahí varias cosillas pendientes de Remover Por acá Nosotros como vemos simplemente damos aquí a disparar De ahí De ahí, ah, vale Es que no me dejan mover esto No sé cómo quieren exactamente que le haga Vale, uno fuera Ya está Bueno, hay que ir practicando Recogemos por aquí Ahora parece ser que ya si nos dejan ir a nuestro aire Por ejemplo Este se puede mejorar Church Vemos aquí, duel En marcha Victoria Y ahora si quiero Ungradearla Le estoy dando doble clic No veo ni para que me entre Ni para que me salga la opción de Mejorar por ningún lado La iglesia Le doy a church Pero no me entra tampoco Vemos la flechita que se puede mejorar Pero no me dejan realmente Mejorar Ah, mira, este sí me sale No sé Si la iglesia se puede mejorar Porque no me sale aquí para poder Mejorarla de momento Vamos a entrenar Entrenamos por los que puedas Por aquí Removemos 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 Tenemos que hay un montón de atrapallada Bueno, deberíamos empezar removiendo Aquí en la principal Primeramente Aquí tenemos también Un montón de basura por el medio De hecho, mira Hasta podemos mejorar la principal Eh, ¿por qué no me das? Le ha costado Mejoramos Este ya tarda un poquito más De mientras ese se va ahí Nosotros nos venimos por este otro lado Vamos a reclamar por aquí También de tiempo de juego Tenemos por aquí más regalos En principio Vamos a reclamar todo Ahí tenemos el check-in semanal Y eventos Para avanzar Aquí, misiones Hemos completado ya unas cuantas más Podemos reclamar todas Y luego Build one good gun Vale, vemos ahí Militar Y de esta otra Eh, sí Créame lo Ahí mismamente Speed up Usa uno de estos Y ya debería de poder avanzar Sí, gracias Eso es Luego Esto me lo remueves Me lo remueves Y eso Vamos a crear Empezamos por este Pónmelo mejor contra aquí Eso es Esto me lo sacas del medio Más Vamos a ir a las otras dos construcciones Un hospital Vamos a ir aquí en la esquina Más Y falta una construcción Para reclutar Oficina de reclutamiento Para ahí Luego, este me lo puedes mejorar Pues mejor Vale, tenemos el upgrade gratis Allá al lado Upgrade nao Hasta ahí Town hall nivel 4 De momento quiero que Me vengas aquí A entrenar Así me entrenas los máximos Trabajos unos 9 minutitos No pasa nada Tenemos varias construcciones pendientes Vale Ponemos aquí a upgrade Damos a avanzar Speed up Un minuto Coste No Quiero darle a speed Pero No tenemos para usar Mierda Estoy moviendo yo La basecilla Porque hay mierda aquí abajo Que si no se podría ya instalar ahí Cancela No No creo que voy a hacer ese upgrade Quiero ver esto de aquí abajo Que no me dejas Porque tienes Mira Para remover esto Ahí está Y ahora ya sí Podríamos en principio Ponerla contra la esquina Ah vale Falta Sacar esto de aquí también Y a ver si ahora Eso es Contra la esquina Para aprovechar el máximo de espacio posible Luego Ugrade Eh Giro Speed up Usamos uno Ahora sí me sale aquí No sé por qué aquí me sale esto En el otro lado no me sale Construcción vacía Mejoramos Avanzamos gratis Avanzamos gratis Eh no Ugrade normal Y quería también desbloquear Para hacer más construcciones Aquí podemos reclamar Por ejemplo Y si queremos hacer este Necesitamos uno de estos Lo tenemos Bien así hacemos Ya podemos hacer De dos construcciones En dos construcciones Por acá Hemos completado un par de misiones más Un grado Un grado del campamento este Pues nada Mejoramos 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 Estamos con el nivel 5 Mejoramos Ah vale Tenemos aquí el speed up este Usamos uno Más gratis Bien Reclamamos Reclamamos Y otro capítulo más Completado Ya pasamos al siguiente capítulo Desbloqueamos aquí esta zona Ahí tenemos una antenita Bueno parece una torre de vigilancia Una antena Vemos que algunos personajes Están sacados de películas Otros de otros juegos Vale vamos a mejorar esto entonces Solamente voy a mejorar lo uno Hay que mejorar este más Un grado Este se puede avanzar gratis Hemos completado ya Alguna misión más Bueno Unas cuantas Ya solo nos quedan dos Snipe on time Duel A ver Ya está Lo tal es mantenerlo presionado Y soltarlo Cuando el otro está cerca Y falta el último Mejorar la oficina esta Mejorar gratis Mejorar gratis Mejorar gratis Hay que buscarte Una nueva zona Vamos a ir limpiando Entonces Por ejemplo Tú vamos a removerte Es que esto está todo lleno de basura Hay que remover Para hacer más espacios Eso es Tú Quiero que te Me vengas por aquí No sé si podemos reclutar Algún héroe nuevo Ahí está nivel 4 Este No, no tenemos más piezas Vale Ese está completado Reclamemos por aquí Otro capítulo más listo Vemos que los capítulos van rápido Como dijimos al principio Tampoco de momento Hemos salido al mapita del mundo A ver para atacar a más gente Lo tenemos aquí abajo Estoy centrándome en mejorar la base Ahí desbloqueamos otra nueva zona Y vamos a probar Vamos a ir Por ejemplo Al mapita del mundo No sé Vale Tenemos aquí el botón de buscar Vamos a buscar Uno de nivel 1 Que de momento Es a los que podemos atacar Mi Mac Qué bicho más grande Vamos a atacar Mandamos ahí todo Vale Ah, vale Ya nos ponen a los dos héroes Poder decir que podemos Llegar hasta 4 Y en marcha Regresamos de mientras A la ciudad A seguir mejorando Vale Gratis 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 No sé cuántas veces Podemos reclamar esto gratis Hasta ahí Vale Tuke Personajete Piezas de zombie Regalitos De tiempo de juego Aquí tenemos un duelo En marcha De fit No han podido con él Bueno Pues nada Ya lo mandaremos después Cuando mejoremos En eventos Hemos completado Aquí algo más Vemos cómo nos da Empieza a hacer Los personajes Y como dije antes Tenemos que Seguir creando Vale Ahí me sirves Dice que Tenemos que Vale Dale a este speed up Úsame Y gratis Y ahora ya sí Puedes venir por ahí Con la construcción No Primero esta Gratis También vemos cómo podemos Mejorarla Puede mejorarse más Esto también Es gratis Quiero darle Primeramente De este lado Molesta un huevo Como dije Que esto te lo pongan Justo encima del free Porque no puedes ver Si le tienes que dar o no Y esto Todo completado Vemos ahí Nuevas misioncillas Mejorar esto La torre a nivel 4 Estamos con las otras Para upgradear Bueno Primero tenemos que avanzar Uno de estos Se va a avanzar Este por ejemplo Tenemos suficientes Para avanzar eso Gratis Vamos a go Vamos a las misioncillas Y avanzamos esto Cancelar Y a mejorarse 9 minutos de tiempo Por aquí Hemos completado Otra misión más Siguiente minutos O sea Siguiente minutos Siguiente misión Unirse a una alianza Vemos ahí Las que hay disponibles Idioma inglés Todos los idiomas 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 En español Pues no se ve ninguno Imagino que Bueno El francés Español Como dijimos No se ve ninguno Entonces Bueno RF2 Master Mayar Clam Taurus Cualquiera se puede unir Vale Podemos irnos a este Por ejemplo Ya haremos Seguimos unido ahí a una Aquí ayudamos a los del Clam Para que construyan Todo más rápido Aquí tenemos Más misiones Que hemos completado Aparte de las principales Que si sacamos También más recursos ¿Dónde me llevas tú? Reclama por ahí Esta está completada Y no se que quiere Que le mande No se si con eso Le ha llegado Si Mandar un mensaje A la alianza Mejorar la principal Otro nivel 7 Vale Tienes que mejorar el muro Tenemos que darle aquí A speed up Usamos Gratis Volvemos por aquí Vale Parece que tiene Más construcciones Dale Crealas Quedan dos más todavía Tenemos Banquito Que me lo pones ahí en el medio Y no tienes otro sitio Para ponerlo No debe de haber Y si quiero por ejemplo Cuidarte aquí arriba Eso es Pónmelo Contra la esquina Y de todo Ahí pasó Perfecto Me la avanzas gratis Y me falta Es la última construcción La tienda Esta ya es un poco más grande Eso está todo lleno de Trapallada Me dice que ahí no coge Pero en esta esquinita Sí Pues nada Ahí vas para esta esquinita Esta voy a hacer limpiarlo Voy a ir haciendo más espacios Vemos como aquí Hay gente pendiente De ser reclutada Así que vamos a Avanzar esto Vale Me dice que ha sucedido Algún error Eso quiere decir que Seguramente tengamos Las construcciones ocupadas No es otra cosa más que eso Por aquí tenemos Alguna más completada Y vale Vemos aquí para Reclamar Podemos subir al capítulo Mejorar Go Mejorarlo gratis Podemos pedir ayuda También aquí a los aliados Para ellos echen un cable Este está sin hacer nada Así que te voy a poner A entrenar de mientras Y más o menos Ya como lo vimos Ya vimos ahí Mite un juego de estrategia Tampoco sin Mucha novedad Con respecto a otros Yo lo dejo acá ¡Nos vemos! ¡Chavales!